Bueno, pues fue bastante bien. Ya acudieron algunos perros, aquello fue razonable y muy bien. Los perros disfrutaron de las playas, los dueños de los perros lo disfrutaron más que los perros todavía, porque esto es para disfrute de los perros, pero los dueños de los perros disfrutan, porque a los perros se les quiere mucho. Y por tanto funcionó de forma extraordinaria, ya a partir de ahora cualquiera puede acudir a esas playas, playas de Foz y Calfor, lo vamos a ir señalizando bien, pero las zonas en las que se puede usar, de momento la afluencia todavía no es muy masiva, todavía no es muy importante, pero funcionó y funcionó bien y por tanto que todo Vigo sepa que las dos playas que están en la Foz de Lagares, a mano izquierda, yendo en la dirección de la corriente del río a la izquierda, tienen algunas zonas acotadas que no, pero son dos playas utilizables para perros. Bueno, los ínclitos de la Xunta de Galicia, en este caso la consellera de Transporte, nos envió una carta para que nos integremos en el plan de transporte metropolitano. Vaya, que listos son. Quieren que Vigo pague todo y además asumamos voluntariamente que vamos a pagar. Pero estos que se creen, estos de la Xunta que se creerán que es Vigo, que se creerán que es esto. Nos obligan con una ley hecha por Feijó, exclusivamente contra Vigo, para que Vigo pague el autobús de todos los que quieran venir a esta ciudad, y ahora nos dicen que lo aceptemos voluntariamente y sonriamos. Estos no están en sus cabales, estos de la Xunta no están en sus cabales. No saben lo que dicen. No, no. Yo voy a defender a Vigo en contra de todos aquellos que lo atacan, lo voy a defender con todas las normas legales y políticas a mi alcance. Vamos a invitar a la comunidad de Montes, y utilizando técnicos forestales, vamos a iniciar una gran movilización en contra de los internos. Se incorporarán ellos los 25 efectivos que tenemos en este momento limpiando Montes en todo Vigo. A través del Plan de Empleo, incorporaremos bomberos, incorporaremos comunidades de Montes, y vamos a dirigir la acción a toda la población, pero fundamentalmente a la gente joven. Queremos empezar la lucha contra los incendios, queremos empezar la sensibilización, porque este es el momento más importante, y continuaremos con la limpieza. Lo vamos a hacer en tres acciones. La primera ya está en marcha desde hace meses, es la limpieza de montes, 25 personas trabajando en los montes del Bancomún de Vigo para limpiarlos, y estarán limpios. Recuerden ustedes que el año pasado el incendio, que fue pavoroso, fue muy minorizado, fue muy detenido, porque los montes estaban limpios, los montes del Bancomún estaban limpios. Si no hubiéramos tenido una catástrofe de consecuencias incalculables. No estaban limpios, no así los montes privados, pero sí los montes públicos limpios con personal del Ayuntamiento. Lo primero es seguir la limpieza. Lo segundo será toda la información y el paseo por los montes con la gente joven, con los bomberos, con las comunidades de montes y con los técnicos forestales. Y el tercero ya será el iniciar el anillo verde, el cinturón verde. En una actuación de 174 metros de longitud, plantamos árboles, 23, 23 nuevos puntos de luz LED, papeleras, bancos, superficies ajardinadas. Bueno, esta es una zona... Vamos a hacer un parque biosaludable, que no está todavía instalado y que lo vamos a instalar. Y es la primera fase de una segunda humanización que continuará entre los bloques de edificios de la provocación de la calle World. Esta era una zona de población trabajadora, de gente humilde, que no habían tenido la más mínima atención en los últimos 60 años, desde que esto apareció. Y ahora nos lo tomamos en serio y queremos que esté humanizada en la forma en la que queremos que estén humanizadas las calles de Vigo, ¿no? Saneamiento, abastecimiento, aparcamiento. Entonces, de ustedes cuenta que esta zona que ven aquí, porque ustedes no conocían cómo era esto, pero que antes no había aparcamiento, no había esta zona de esparcimiento, había una zona alta ahí, que era una agresión a la estética, pero una agresión a los ciudadanos. Así que ahora inmediatamente empezaremos la segunda fase, que en zonas público-privadas, como es esta acera. Esta acera es una zona público-privada, razón por la que no la podemos humanizar nosotros. Pero la calle está espléndida y deseamos que la disfruten los ciudadanos. Bueno, mañana terminamos el plazo de presentación, el plazo para poder presentar petición de alquileres para evitar desahucios, de suministro energético y de alibus. Saben ustedes que son dos millones y medio de euros que se dedican a familias necesitadas, a personas necesitadas, para estas tres dedicaciones. Hoy y mañana ya no hay cita para ello, todo aquel que quiera que venga, que se venga allí, que lo atendemos, no va a quedar nadie sin atender, pero se acaba el plazo. Hoy había un número significativo de gente que estaba sin cita para optar, lo llamaron, lo quisieron pedir cita, pero todo aquel que quiera pedir las ayudas de alquileres, para alquileres, de energía, de electricidad, gas o de alimentos, que se vengan hoy o mañana al Concello, que los vamos a atender. No hay límite de hora y todo aquel que venga va a ser atendido. Le ayudaremos a rellenar los impresos y a hacer la solicitud. En este momento tenemos 2.300 solicitudes. Teníamos, sin contar hoy, hoy no lo estoy contando. El año pasado saben que tuvimos 2.751, seguramente tendremos el mismo número de solicitudes, en torno a 2.700. Saben ustedes que hay que estar empadronados en vivo, al menos desde hace tres años, tienen que tener los requisitos de renta que se exigen los solicitantes. Y recuerden ustedes que el año pasado dimos casi 2.000 ayudas de alimentación, 1.900 ayudas de suministros y 1.400 pagos de alquileres a familias que lo necesitan.